El triatleta bogotano Juan Sebastián Rubio llegó a Antioquia hace tres años buscando subir su nivel. Hoy con 23 ha logrado colarse en la élite de la disciplina y actualmente es el número 3 del país. Desafortunadamente por un accidente me alejé mucho de los Juegos Olímpicos, perdí muchas carreras a las que podía clasificar. Entonces pues nada, estamos ya concentrados en los campeonatos, el campeonato del mundo, las copas del mundo, este año en Montreal, en México y en Ecuador. También vamos a estar en el campeonato nacional de triatleta en San Andrés, que es en un mes exactamente. En la primera válida departamental que se realizó hoy, Rubio se quedó con el primer puesto del sprint. La idea es seguir trabajando para las competencias internacionales del año. Es un balance muy muy bueno, es una carrera de preparación. En la primera de las cuatro paradas de la temporada, el club Titanium, al cual pertenece Rubio, fue el ganador quedándose con el primer puesto en damas y varones.